Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción 2-14 de Raúl Balejandro. Empecemos. La canción trata sobre un encuentro íntimo y apasionado entre dos personas. El narrador expresa su deseo y atracción hacia la otra persona y como su conexión es tan intensa que no pueden resistirse a estar juntos en ese momento. La canción es sensual y se centra en la pasión entre los protagonistas, sin entrar en detalles explícitos. El narrador describe cómo disfrutan de su intimidad en un entorno privado, mencionando que están solos y nadie los molesta. La atracción es mutua y se refleja en cómo se miran mutuamente. La palabra chingar se utiliza aquí con un tono provocativo, pero no en un sentido vulgar o negativo, sino más bien como una expresión de deseo y pasión. A lo largo de la canción, el narrador muestra su admiración y deseo por la otra persona, expresando que están dispuestos a hacer que la experiencia sea inolvidable y satisfactoria. La canción juega con la tensión sexual y la atracción entre los protagonistas, pero no cruza límites explícitos. En la parte final, se menciona que la canción fue creada específicamente para la persona a la que se dirige y se hacen referencias a la fecha del 14 de febrero, día de San Valentín, y a la creación de la canción como un regalo íntimo. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin